Autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, celebró con anticipación junto a cientos de adultos mayores de Río San Juan el Día del Padre. Hoy en día estos pensionados gozan de múltiples beneficios que han sido restituidos por el gobierno sandinista. Tenemos la dicha y gracia de poder estar celebrando en conjunto con nuestros adultos mayores y esta vez aprovechando para celebrar el Día del Padre. Aquí estas personas, en su mayoría de la tercera edad, retiraron su pensión mensual. Se realizaron exámenes de la vista donde al mismo tiempo les entregaban sus anteojos nuevos. Todos los demás nos sentimos orgullosos porque este es un evento que nos llena de regocijo. Son derechos que se están rescatando en el nuevo gobierno. Es decir, agradecemos mucho a nuestro comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. Bueno, me siento muy alegre porque están todos mis compañeros aquí presentes, retirando sus realitos. Y tenemos pues un apoyo del presidente. Dicha celebración culminó con un pequeño acto donde les entregaron certificados avalados por el Tecnológico Nacional por cruzar un módulo en la elaboración de bolsos y mochilas. Carlos Bravo, Multinoticias.